El despliegue de más de 12.000 policías de la Bonarense para saturar los puntos calientes de la provincia empezó a arrojar resultados. El plan, que fue presentado por la gobernadora María Eugenia Vidal, destinó agentes para reforzar los lugares más peligrosos de 29 distritos, con controles sorpresa a autos y motos. Como consecuencia de esto, más de 6.300 personas fueron aprehendidas, 6.500 vehículos acabaron secuestrados, se incautaron 30 kilos de distintas drogas y casi 2.000 dosis de paco. Así lo informó el Ministerio de Seguridad Provincial, que destacó que así se esclarecieron, más de 3.300 delitos, en el marco del Operativo Intensivo contra Delitos Prevenibles. El programa fue lanzado el 10 de agosto pasado, Operativos de «Saturación» de la Policía Bonaerense. De acuerdo con los datos oficiales, los policías que participan de este plan de «Saturación» ya revisaron unos 200.000 vehículos particulares, 124.081 autos y 72.056 motos, y casi 25.000 transportes de pasajeros. Así fue como ya fueron identificadas 370.219 personas, de las cuales 6.311 quedaron a disposición de la justicia por diferentes delitos. Como consecuencia de esos controles se incautaron 2.585 autos y 3.868 motos por distintos delitos o por infringir infracciones de tránsito. El detalle de la droga secuestrada, en tanto, indica que fueron 6,286 kilos de cocaína y 22,559 kilos de marihuana, y 1.806 dosis de Paco. Además, la policía encontró 473 armas, 283 de fuego y 190 blancas, entre otros elementos, sabemos que en estos dos años y medio hemos trabajado juntos pero que todavía falta. Por eso lanzamos este proyecto que tiene que ver con mucha más presencia policial en las calles, había afirmado Vidal al presentar el plan, tal como adelantó Clarín hace poco más de cuatro semanas. La iniciativa terminó de tomar forma luego de una reunión de un grupo de intendentes con el ministro de Seguridad de la provincia, Christian Ritondo, mientras se disputaba el Mundial de Rusia. En ese encuentro, los jefes comunales se mostraron inquietos por los hechos de inseguridad que registraban en sus territorios. Mirá también lo asaltaron, se lo llevaron cautivo y se tiró del auto para escapar, el planteo es sencillo. Tenemos a la gente agobiada con los precios de los alimentos y las tarifas en estos días de invierno más crudo. Muchos ya dejaron de pagar los impuestos municipales y algunos servicios quedan en peligro. ¿Te imaginas cuando la gente va a esperar el colectivo a la madrugada y encima los asaltan, o cuando les pegan un culatazo para robarles la bicicleta con la que recorren 30 cuadras hasta la estación del tren? Para ir a trabajar, había resumido a Clarín un intendente del PJ, según informaron fuentes oficiales, el plan de saturación apunta a reforzar la presencia policial en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Beriso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Urlingam y Tuzango, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, 3 de Febrero y Vicente López. Mira también todas las armas que le secuestraron al ex juez Melazo, entre ellas una robada, la idea es que trabajemos juntos y que podamos darle una mejor respuesta a cada uno de los vecinos. Acá no hay colores políticos, acá estamos juntos porque sabemos que es una de las principales preocupaciones de la gente. Y podemos hacer esto porque venimos trabajando en una reforma profunda de la policía de la provincia. Primero controlamos hacia adentro, en estos dos años y medio hay más de 10.000 policías que no pertenecen a la fuerza, resaltó Vidal en la presentación. Los agentes se dedicaron a cubrir las principales vías de acceso, muchas veces utilizadas por los asaltantes para escapar tras un robo, a reforzar las vigilancia en las zonas calientes, definidas en base a los mapas del delito elaborados en cada distrito, y hacer operativo sorpresa en las zonas donde se desarrollan actividades comerciales y bursátiles. En esos y otros lugares, el principal objetivo son los motochorros. Fuentes oficiales detallaron que para cubrir la demanda de agentes necesaria para el plan de refuerzo se utilizan efectivos de grupo de prevención motorizada, GPM, que se mueven en motos britipuladas, unidad táctica de operaciones inmediatas, UTOI, infantería, caballería y grupos pertenecientes a drogas ilícitas y policía en función judicial. Además, los controles en la calle se hacen en conjunto con el personal de la dirección de tránsito de cada municipio, quienes tienen a su cargo el acarreo de los vehículos que no cumplen con los requisitos para circular. Queremos controlar el parque automotor y mejorar la cercanía con el vecino para avanzar en la lucha contra otros delitos más complejos, como el narcotráfico, explicaron desde el ministerio. Para eso, aseguran, desde 2015 renovaron el 30% de los patrulleros y entregaron 55.000 chalecos antibala a los policías.